Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal, en el que hoy vamos a ver qué son las Feature Flags. Básicamente, cuando desarrollamos software y hacemos funcionalidades, las cuales lleva bastante tiempo desarrollar, no lo hacemos en un único branch aparte y cuando está finalizado lo juntamos, sino que lo hacemos a la vez que se van haciendo otras cosas. Por ejemplo, podemos hacer una parte al principio y a lo mejor eso se queda atascado durante un mes o dos meses y luego continuamos más adelante. Para realizar esta acción de una forma correcta y no romper la aplicación, lo hacemos a través de Feature Flags. Antes de empezar con el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo si no lo estás. Cualquier duda, ya sabes, me puedes preguntar abajo en Twitter y todas estas cositas y bueno, continuamos. Lo primero es, ¿qué son las Feature Flags? Las Feature Flags o las Feature Toggles es una técnica que nos permite seleccionar funcionalidad en tiempo de ejecución sin tener que volver a despejar el código. Por supuesto, ambas partes del código deben de estar desplegadas. Por ejemplo, si tenemos un sistema que envía información FTP a otra parte de nuestro sistema y por ejemplo, y esta parte y el destinatario ha migrado y ahora recibe también por HTTP, ¿vale? Utilizando una API REST en vez de por FTP. Bueno, pues la aplicación que envía la información tenemos ambos flujos de trabajo, ¿vale? Tenemos un flujo de trabajo que envía por HTTP y otro que envía por FTP. Para probar que todo funciona bien, lo que hacemos es poner una Feature Flags justo enfrente y decimos, vale, si esta Feature Flags está activada, enviamos por HTTP y si no, seguimos enviando por FTP como hacíamos hasta ahora. Hay que tener en cuenta que las Feature Flags nos habilitan ambos funcionamientos a la vez. Lo que quiere decir que tenemos dos workflows que mantener o lo que a la larga se traduce en una mayor complejidad si las dejamos ahí en el olvido, ¿vale? Entonces, como vemos en el ejemplo, pues básicamente tenemos nuestra aplicación 1 que envía por FTP y la aplicación 2 pues lee del FTP, ¿vale? Mientras que una vez activamos la Feature Flags, lo que hará será hacer la llamada por HTTP y la aplicación 2 simplemente recibirá dicha llamada. Un punto muy importante es que no es una Feature Flags, ¿vale? Configuración. Una Feature Flags no es configuración. Hay empresas que utilizan las Feature Flags para configurar cómo funciona un cliente y las Flags no están pensadas para eso. Para eso tienes, pues, configuraciones, ¿vale? Lo que sí que tenemos son diferentes casos de uso para las Feature Flags. El más común, por así decirlo, o el más que más os vas a encontrar en el entorno laboral, es el desarrollo continuo. Debido a cómo funcionan las Feature Flags, podemos desarrollar funcionalidades de forma continuada, que es básicamente lo que he explicado antes. Lo vamos haciendo, la dejamos parada un mes, pero está detrás de la Feature Flags, va a estar siempre desactivada, por lo tanto, esa parte de código no va a ser ejecutada. ¿Vale? Esto nos permite desarrollar las funcionalidades, pues, sin preocuparnos, ¿vale? Sin preocuparnos de que tenga que estar todo finalizado en el mismo commit o en el mismo pull request que estamos haciéndolo todo, ¿vale? O sea, que se puede hacer por partes, básicamente. Otro punto donde también entra son las migraciones de casos de uso, ¿vale? Estamos migrando de un caso de uso a otro, por ejemplo, el de FTP a HTTP. Este es muy sencillo, ¿vale? Pero puede ser mucho más complejo. Entonces, tienes ambos workflows. Lo que puedes hacer es que el 50% de las veces que se ejecuta la Feature Flag devuelva falso, siempre, y el otro 50% verdadero. Entonces, lo que haces es testear los dos, ¿vale? O, bueno, o no testeas nada y luego una vez se ha migrado, cambias la Feature Flag y ya continúas y más adelante, pues, borras lo que tengas que borrar. Y en este punto, básicamente, entro también los test A y B. Hacer un test A y B es lo mismo, ¿vale? La Feature Flag devuelve aleatoriamente verdadero o falso y, de esta forma, pues, lo que hacemos es comprobar ambos flujos. Y podemos ver, podemos tener métricas y podemos tener un montón de información adicional para detectar qué flujo va a ser más eficiente. Como habrás podido imaginar desde el punto anterior, un gran beneficio de las Feature Flag es que nos permite cambiar el código y desplegarlo a producción sin preocuparnos demasiado de que nuestro cambio esté perfecto, ¿vale? Porque si falla, siempre podemos coger y desactivar la Feature Flag y siempre volverá al código antiguo. Cuando estamos haciendo este tipo de migraciones, es importante tener siempre en mente esto, ¿vale? Hay que tener en mente que estamos haciendo una Feature Flag, o sea, una nueva Feature o modificando una Feature que ya existe, pero que nos va a llevar un mes, pues, todo tiene que estar detrás de la Feature Flag, ¿vale? Algunos servicios de Feature Flag nos permiten también añadir información extra, ¿vale? Por ejemplo, que para este cliente esté desactivada, que ahí es donde entra lo de la configuración. Que yo no lo veo mal del todo si es solo un periodo corto de tiempo para probar por cliente, ¿vale? O sea, despliegas a un cliente, funciona, ¿vale? Despliegas a otro cliente, funciona, ¿vale? Despliegas 10 clientes, funciona, ¿vale? Y despliegas ya a todo el mundo. Eso lo veo bien. Lo que no veo bien es activado o desactivado y cambiando dependiendo la configuración, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, eso. Nos da estos beneficios, ¿vale? Nos da los beneficios de que podemos ir probando. Y luego, para implementar Feature Flag, pues, es muy sencillo, ¿vale? Lo único que necesitas es, en el código, abstraer la lógica para llamar el servicio correspondiente. Y este servicio puede ser, pues, una simple base de datos, pero lo suyo es que utilices un servicio de terceros. Llámense a LaunchDarkly, ConfigCat o Unleash, ¿vale? Que es el que yo recomiendo porque su CEO, o bueno, su cofundador, fue mi manager hace unos años. Así que, bueno, un poco de public, pues, lo dejo por ahí. Y lo más importante es que tengas un SDK para el lenguaje en el que tú programas. Por ejemplo, si programas en .NET, que tenga un SDK para que funcione con .NET, si funcionas en Go, para que funcione con Go, etcétera, ¿vale? Que no tengas que construirlo tú. Obviamente, todos estos servicios que son famosos, entre comillas, ya traen dichos SDKs. Pero, no está de más asegurarse. Como te digo, yo las donde tengo experiencias es LaunchDarkly, ConfigCat y Unleash. Y, además, Unleash es Open Source. Así que, como eso, yo os lo recomiendo. Y, bueno, básicamente, esto ha sido todo, ¿vale? Esto ha sido en el vídeo de hoy, cortito. Y espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, pues, me podéis dejar un comentario. O, bueno, siempre me podéis escribir por Twitter. Y si te ha gustado mucho, 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 no olvides que puedes donarme un cafecillo por aquí. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!